Es válido hacerse la pregunta si la neurociencia tiene algo que aportar a la educación, ¿ya? Y en particular, esto que está en letras pequeñas acá, ¿sirve para mejorar el aprendizaje de los estudiantes? Que yo creo que es nuestra preocupación fundamental como docentes, tanto en mío a nivel universitario como, espero, la gran mayoría de ustedes en el ámbito escolar.